El equipo está completo, aunque no puede entender su elección Si esa pena del resto solo conseguirá un sentimiento peor Lástimas pruebas, esperar final del pasillo, todo depende de la suerte Solo es una casualidad, es algo que dirá el perdedor siempre Porque no puede entender que para llegar a alcanzar la necesitas seguirse moviendo No importa que el destino te sonrea, si no hace nada lo acaba llevando el viento Las diosas de la fortuna son los sonreos que son capaces de darse cuenta de eso Es una manera de adaptar tu juego, una manera de dominar tu ego La siguiente fase va a comenzar con diversos jugadores de talla mundial Si quieres superar al muro que tienes delante debe cambiar de mentalidad Es imposible estarse quieto ante el escenario que esperas Si las burras no se detienen oídos sordos, derrotarlos a su manera Un giro perfecto, ruleta para avanzar, no quiere a nadie que no pueda seguir su centro Una bola que conecta con el balón para mandarlo dentro Enseño lo ideal, química de tres que funciona Con un poco de espacio el centro está libre para que bloquearme la jugada con la bola Rápidamente el empate, vigilando todo el campo, localizando el desmarque Con un cabezazo, espacio y libras, eh, si le están marcando, remontad al instante Los goles subes y parará, hay una diferencia de nivel clara Un túnel es el mejor camino para que destrocen su alma Nadie comprende el gasto de dinero que conlleva el proyecto Blue Lock Y qué mejor manera es que demostrarlo delante de todo Japón Solo 35 jugadores de 300 han sido capaces de llegar hasta aquí No solo el equipo de Bachira y Saki, también Chigiri, Baro e Inaki Llegándonos de a solo esperando la pareja en D, cada que estuvo en su team Un paso a cortar el ambiente de la sala, posconigami no logró sobrevivir El demonio devoró al héroe sin importarle sus sueños No hay tiempo de compadecerse, comienza el siguiente reto Robar el puesto a las sub-20, sus vidas dependen de ellos Todo se resuelve entre una colisión de egos Antes creía que el fútbol era once contra once Ahora pienso en ser quien haga que sus sueños se destrocen Quiero anotar goles, no parar hasta saciarme Ser el mejor delantero con el ego más grande